Después de un terrorífico mes de octubre que ha hecho honor a su sobrenombre mes de los grandes suelos llega en noviembre y los inversores preparan sus carteras y afinan sus apuestas. Daniel Pingarrón, estratega de IG Market, confiesa que hay bastantes valores en el IBEX 35 con buena pinta. A este experto le gustan especialmente IAG, Viscofana, Vertis, Amadeus, Bank Inter, Mediaset, Enagas y Red Eléctrica. No obstante, tampoco le disgustan valores de mediana capitalización como pueden ser Ciautomotiv, Tubacés o Acerinos. Entre todos estos valores confiesa Daniel Pingarrón que su preferido es Viscofana y alega varias razones para ello. Dice, Viscofana es uno de los pocos valores del IBEX 35 en máximos anuales que continúa en su vida libre. Además, tiene una de las tendencias alcistas más claras a corto, medio y largo plazo. Y por si esto fuera poco, este experto añade que es un valor que se mueve con poca volatilidad, no es cíclico y siempre ha sido sólido. Esta misma opinión comparte José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.com que añade que está en su vida libre. Por su parte también se muestra positivo con Enagas y Red Eléctrica. De ellos, de estos valores, dice, son valores hermanos, siempre van de la mano y están en su vida libre absoluta. Lo que indica que podríamos incluirlos en nuestras carteras. Gracias. 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 Gracias.